Hola que tal nuevamente amigos Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo En esta ocasión otro video review Más en el cual les comento y les muestro Algunos de mis productos De colección y ahora en esta ocasión Vamos a revisar Otra figura más Del anime Pretty Soldier Sailor Moon y bueno En esta ocasión se trata de otra figura Más una figura que He estado anhelando bastante comprarla Y por fin la tengo en mis manos De la marca Bandai Así es la marca juguetera Japonesa Bandai De su Línea de Sailor Moon SH Figurarts Y bueno, ahora en esta Ocasión la figura que vamos a Revisar será Será ni más ni menos que Sailor Uranus O en otras palabras Haruka Teno De la serie de anime Pretty Soldier Sailor Moon Línea SH Figurarts De Bandai Bueno Acá pueden ver esta figura Como yo ya les dije Esta es Sailor Uranus Como todos sabemos Como todos sabemos Su nombre real es J No Su nombre real es Haruka Teno Precisamente Y bueno Ahora sin más que decir Antes de seguir Vamos a Sacarla De su base pedestal Y la dejamos a un lado Y bueno 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 Acá pueden verla Como todos Como yo ya les dije Anteriormente Sailor Uranus Es la Es la identidad Civil De Es la identidad Civil De De Haruka Teno Y recordemos Que Haruka Teno Es una Chica Que Normalmente Tanto en el anime Como en el manga A veces La confunden Con un Con un hombre Y de hecho Tiene una apariencia Masculina De hecho Como todos sabemos Es la esposa De Michiru Kaoi O sea Sailor Neptune La cual Cuya figura Ya la revisé Anteriormente Y bueno Recordemos Que es una De las Cinco Sailor Outer Senshi Que aparecen De las Sailor Scout O Sailor Guardian O Sailor Senshi Como quieran decirle A ellas De Es una De las Cinco Sailor Sailor Outer Senshi Estas son Estas son Aparte De Sailor Neptune O Michiru Kaoi Son Sailor Saturn O Jotaru Tomoe Y Bueno También Sailor Y también Sailor Plut O Setsuna Meio Y también También Sailor Chibimun O Chibiu Sasukino La hija De Usagi Y Mamoru Y esta misma Haruka Tenoi O Haruka Tenoi Haruka Tenoi O Sailor Uranus Además Haruka Está de cumpleaños El día Está de cumpleaños El día 27 De enero Además Además Según lo que Según lo que Se ve En el manga Y en el anime Ella es Una piloto De carreras Es una piloto De automovilismo Y motociclismo Así que maneja Maneja automóviles De carreras Y motocicletas De carreras Especialmente Maneja Formula 1 Es uno De los muy Pocos Personaje Es uno De los muy Pocos Personajes Quiero decir Junto con Mamoru Shiva O Tuxedo Max Que Maneja Un vehículo Tanto en el anime Como en el manga Recordemos Que También Se la ha Visto Conduciendo Un Ferrari M512 De hecho Ese es el Ese es el Automóvil Favorito Ese es el Automóvil Favorito De De la Mangaka Creadora De Sailor Moon Quien es Naoko Takeuchi Bueno Y además Recordemos Que ella Viste En su Identidad Civil Ella se Viste Con ropa Masculina De hecho Se la ha Visto Usando Se la ha Visto Usando Ropa Masculina Como corbata Camisa Una chaqueta Formal Y pantalones Todos ellos De Hombres Bueno Eso es lo que yo sé En cuanto En cuanto a la apariencia Y a Y algunas de las aficiones De De Haruka Bueno Bueno Y acá pueden ver A esta figura Bueno Acá pueden verla En su En su Uniforme De Sailor Senchi De Sailor Scout Precisamente Bueno Podemos ver Que su cabello Es corto Y rubio Como ustedes pueden apreciar Un rubio Más claro Podemos ver Que tiene Un cintillo Dorado Con una Gema En color azul Bueno Podemos ver Que están simulados Sus ojos En color azul Así como También están simuladas En color café Sus cejas Lo mismo Que su boca Y su nariz Sus orejas Que tiene Unos Unos Aros Que tiene Bueno Solamente La oreja Izquierda Tiene un aro Como ustedes pueden apreciar Bueno Y acá Podemos ver Bueno Podemos ver Que su blusa marinera Es de color blanco Con su cuello marinero En color azul Podemos ver Que su lazo El lazo de su blusa Es de color amarillo Con un Con una joya decorativa En color azul En el centro Bueno Podemos ver Que su falda Es de color azul También Y el lazo De la misma También es de color azul Como ustedes pueden apreciar Podemos ver Que sus guantes Son de color Son de color Blanco Con borde En color azul El mismo Que el del cuello De su blusa El de su falda Y el del lazo De la misma Bueno También son de color azul Sus Sus botines Que son botines Con tacón Que la hace verse La hace verse Bastante Bastante Estilizada Alta Bonita Y sexy Porque como yo ya dije Son muy sexy Y elegantes Las Las El orsenchi De el ormún Bueno Muy Muy bonita Esta figura Bueno Ahora a continuación Voy a volver a ponerla En su En su Base Pedestal Y bueno Ahora a continuación Les quiero mostrar Los accesorios Intercambiables Que tiene Esta Figura Bueno Bueno Acá podemos ver Esta es Podemos ver aquí Una cara De Una cara Una cara Suya Bueno Con los Con todos los detalles Ya antes mencionados Aquí como si tuviera Seria Y aquí Podemos ver Esta otra cara Que aquí se puede ver Que está Gritando Y aquí Otra cara Más Bueno Acá podemos verla También una cara Seria Como ustedes pueden apreciar No En realidad Esta es una cara Sonriente Y bueno Y esta No es su cara Pero Esta es la cara De Selormun O Usagi Sukino Que vino Con esta Figura Precisamente Esta es la cara Romántica De La cara Romántica De Usagi O sea Selormun Podemos ver Que tiene En sus ojos Unos corazones Como si estuviera Enamorada Y sonriendo Bueno Y aquí Podemos ver Estos Estos son sus brazos Cruzados Intercambiables Para esta figura Con sus Guantes Ya antes Mencionados Y bueno Y acá Podemos ver Esta pequeña Caja De Plástico Transparente En la que Podemos ver Sus manos Intercambiables Y su espada Como ustedes Pueden apreciar Esos son Todos los accesorios Que posee Esta figura Y ahora A continuación Espérenme aquí Porque voy a hacer Unos comparativos De tamaño Con Otras figuras Que también tengo De Selormun Bueno Acá está Junto con su Con su esposa Con su pareja Michiru Kaoi O sea Selormeptun Bueno Podemos ver Que no hay Mucha diferencia De tamaño Entre estas Dos Muñecas Como ustedes Pueden apreciar Ambas Son de la Misma Estatura Vamos a Hacerla A un lado Y ahora Otro comparativo Más Y aquí Tenemos A Bueno Déjenme ajustarla Porque Esta es Bastante difícil De alinear Ahí está bien No Es muy Esta figura Es bastante La más difícil De alinear La de Super Selormun Y además Tiene tendencia A caerse Y la tuve Que reparar Por Porque se me Dañó Ahora sí Bueno Ahora está alineada Bueno Acá podemos Verla junto A Selormun O quiero decir Super Selormun O sea Usagi Tsukino Podemos ver Que tampoco Hay mucha Diferencia Entre estas Dos figuras Como ustedes Pueden apreciar Bueno Ahora La voy a ir A volver A poner A mi repisa Y bueno Finalmente para recomendarla Se la recomiendo A todos los fanáticos Que Selormun Que Selormun Y a Selormun Y a Selormun O sea Adiós Adiós Comifuera Chao